Vuelve. Yo sé. Yo sé. He ido apura. Me voy a ir a mi casa. ¿Es Mateo? Luis viene conmé. Mateo es mi hijo. Tú nunca lo puedes tolerar. Marco, aquí no hay futuro, ¿lo sabes? El futuro lo hacemos en un día en un día. Martina. ¿Conoces la residencia de la señora en su país? No. ¡Va a la cerca! ¡Acce esta a spit! ¡Vece de mierda, bastardi! En esta ciudad somos 6 millones de personas y si la madre de tu hijo ha deciso de disparar, será difícil de encontrarla. El Fanning, que hemos visto recientemente en Maleficent junto a Angelina Jolie fue elegido como co-protagonista de All the Bright Places adaptado cinematográfico del romanzo Young Adult de Jennifer Neven el filme será dirigido por Miguel Arteta, ya regista de Youth in Revolt y Cedar Rapids la historia racconta de Violet, una chica que sueña de ser grande al más pronto para dejar finalmente la ciudad de la indiana donde ha crecido para intentar superar la muerte de la abuela ¿Sembra interesante? fatemi sapere nei commenti sotto e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale noi ce li vediamo al prossimo video, ciao a tutti